Y todo bien con los niños y los hijos, pero me parece que se le da demasiada importancia a los niños y a quien se le debe dar, a quienes se le tiene que dar la verdadera importancia por todo lo que hicieron en su vida, que son los ancianos, ya no se le da más bola. Eso ya viene de una política de Estado, está la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, no existe una Secretaría de la Tercera Edad, incluso para casos jurisdiccionales existe la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, no existe una Defensoría de los Ancianos y hay una simple razón que explica eso, es que los ancianos, en contraposición de los niños ya no son más novedades, no son más chulinas. El bebé se caga y es hipocococito, el bebé cagó durito, chulina, y las tías se peleaban para ver quién le cambia el pañal. El abuelo se caga. Y le quiere llevar a un asilo. El niño pequeño empieza a aprender palabras, va a lucear, se confunde de palabras y es simpático, es divino, está aprendiendo a hablar. El abuelo se confunde de palabras y ya rumorean esos los parientes. Se le está yendo la onda, le casi le está yendo la onda. Eso sí, nadie le malcria tanto a los niños como los abuelos, especialmente las abuelas a los nietos varones. Así dice su nieto, yo creo cabezudo, acá está, malandro, delincuente. Para la abuela nunca va a ser el culpable. A lo sumo va a decir, pobrecito, anga. La mala junta lo que le hace durar normal. Yo tengo la bendición de que mi dos abuelas están vivas, mi abuela Ica y mi abuela Yodi. ¿Qué apodo de abuela es esto? Son esos apodos que en la puta vida vos te podés imaginar. ¿Por qué le pusieron ese apodo? Por ejemplo, mi abuela Ica se llama María Hortencia, mi abuela Yodi y María Brígida. ¿Qué tiene que ver? Y una vez hice una prueba con mi abuela Yodi, hasta qué punto llega ese apoyo incondicional de las abuelas a los nietos. Y le dije, mira abuela, esto que yo guardo en este tapercito es hierba natural medicinal. Que me vendió la tullera de la esquina y sirve para combatir la ansiedad, para conciliar el sueño y a veces para reírta al pedo. Pero a diferencia del tereo, esto no se machuca y no se toma, esto se pica, se rita y se fuma. No solamente le convencí que yo estaba haciendo algo inofensivo, sino que me pidió que le invite. Por supuesto, nos aproveché la oportunidad y le preparé una Special Edition a la vida. Y le hizo la primera fumata. Al comienzo no sentía nada raro. Le hizo a la segunda fumata. A la segunda fumata ella me dice, ya con vehemencia, que todos esos efectos que yo le dirije no le sustían nada. No le pasaba nada, que yo le estaba mintiendo que yo era un mentiroso. Y le dije, pero no más abuela. Le hizo a la tercera fumata. A la tercera fumata me dijo que yo era el elegido. Y que si participaba iba a ganar en Gingos. Otro denominador común que tienen las abuelas es que nos escuchan una frase que nosotros los nietos les decimos al momento de comer, que es, no, gracias abuela, ya te quiero casa. Estoy satisfecho. No registran esa frase. Tomás, si que está pabacito, está pabacito. Y si tienen audífonos, los audífonos ya tienen programados de China para no registrar esa frase. ¿Se acuerdan de Terminator que decían su visor, su misión principal que era exterminar a Sarah Connor? Exterminar a Sarah Connor. Bueno, mi abuela tiene algo parecido que dice, alimentar a los nietos, alimentar a los nietos. Me pongo a pensar cuando mi abuela esté en su lecho de muerte, en la habitación del sanatorio, y solamente estemos, el médico, ella y yo, y el médico le diga, doña, yo de este momento que usted se puede despedir de su nieto, solamente le queda un minuto de vida. Estoy seguro de que las últimas palabras de mi abuela, su último aliento, va a ser para decirme que me la desagene el congelador.